Este es el Internacional Grupo Original Y aquí está esta gran Esta gran primicia Esta gran novedad Para este año 2012-2013 Pásame la botella Para todos mis amigos Tornidos y sufridos Pero no tan como el mío Para afirmaciones de ID Para Nica Jogador Sonido Nassau Radio Nova Original Y la chicha de mi pueblo, Luisinho De Víctor Busfán Guarán Con cariño Y los brazos arriba Y las palmas arriba Arequipa Originalizate Arequipa, con cariño Salud para mi hermano, Ilana Pásame la botella Y suerte ese fiatito Se la sabe Oye Quieres borracharte Por ese querer No debiste volver Y ya no te necesito Y ya no te necesito Puedes quedarte Puedes quedarte Puedes quedarte Hay cervecita Hay cervecita que te habrás hecho Te muero por beber Y tomaré hasta por ti Y tomaré hasta por ti Si ella se fue Y me dejó Si ella se fue Si ella se fue Y me dejó Esto es Los nuevos vemos Los más recientes En el grupo original El grupo Compa 1 De la bobina Tropical Peruana Oye mi amor ¿Por qué mi vida? ¿Por qué? Si tanto te quería Mi amor Lisiño Salud Por aquella que mal paga Mis amigos de Guadal Arequipa Con cariño Y démoslo con los brazos Arriba Los brazos Arriba Los brazos Arriba Oye Y las palmas Arriba Ey Ey Y los brazos Arriba Ey Ey Y las palmas Arriba Ey Ey Los zorros Rico Parcona Teacher Ahora quiere escuchar A todos Cantando y dice Pásame la bote Y acérdate Sencilladito Amor Oye Reborracharte Por ese querer No debiste volver Y ya no te necesito Ya no Puedes quedarte Puedes quedarte ¿Con quién? Con el poder Con el poder Y la linda gente De Mollendo ¿Dónde está la gente Si ella se fue Si ella se fue Y me dejó Si ella se fue Y me dejó Chicho Chicho Radio Nova No hay más Producción Producción Ajá Ajá Los juegos nuevos Los más recientes Para Radio Nova